¿Qué tal a todos familia? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal fácil y al pie. Bueno, segundo vídeo del día, que evidentemente lo estoy grabando a la par que el de esta mañana, que es a la par que el de ayer por la tarde, porque estoy en un avión yendo de vacaciones a Las Vegas a ver la Fórmula 1, así que estaré 4 o 5 días, evidentemente habrá órdenes en el VIP, intentaré subir algún vídeo, pero donde estaré activo sí o sí es en el maldito Telegram gratuito que tenéis que entrar sí o sí, todos al Telegram gratuito ya, ¿de acuerdo? Tenéis el enlace abajo en la descripción y todos a suscribirse y activar la campana. ¿Veis algo? ¿Os gusta? ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿No os gusta? ¿No lo veis? Ya está, pero está ahí, ¿vale? En el segundo vídeo del día de hoy, que va a ser el último por cierto, voy a hablar de Solana y de Raidium. Quiero aclarar un poco lo que os comenté en el día de ayer, en lo de que Raidium llegaría a 9 dólares, en 120 horas, tal, no sé cuánto. 120 horas es una forma de decir la semana que viene, ¿vale? Lo que pasa es que 120 horas queda más guapo, con esto lo digo ya, ¿vale? Es una forma de hablar de la semana que viene, ¿ok? No tiene más, bueno, esta semana, esta semana, principio de la siguiente, es una forma de decir que en breves es lo que yo creo que es lo que va a pasar. ¿En base a qué os dije en el día de ayer lo de Raidium? Bueno, pues es muy sencillo. A ver, es que, claro, como lo estoy grabando justo después de haber subido el vídeo, estoy ahora respondiendo a los comentarios y ha habido uno que tengo que decir que me he partido la polla, porque digo, haz esto urgentemente, ¿no? Y me pone aquí, y me pone aquí, aquí uno. ¿Qué es lo que hay que hacer de forma urgente? Gracias. Y le respondo yo, si algo está en 5 y se va a 9, ¿tú qué crees que es lo que hay que hacer urgentemente? O sea, vamos a ver qué preguntas me estáis haciendo, ¿no? Pero bueno, me ha hecho gracia. A ver, es muy interesante, bueno, y muy fácil lo que es. Entonces, ¿por qué esta predicción? Yo personalmente creo que esta semana Solana, dando de margen también un poco de la siguiente, tampoco vamos a decir, ¿he dicho 120 horas? Sí, lo siento. ¿Debería haber dicho 118,17 para ser más preciso? Sí. ¿Puedo ser un poco más impreciso y que ocurra un poquito más tarde? Sí, no pasa nada. Pero lo que voy es que Solana va a superar. En breve es el máximo histórico. Es la que lo tiene más a huevo, ¿vale? Mucho más que Sirium, mucho más que todas. Lo tiene a huevo, literalmente. 18 de noviembre del año 2024. Solana, 240,50 dólares. Máximo histórico. Solana, la semana del 1 de noviembre del año... no, de... sí, del 1 de noviembre, de noviembre, la 1 de noviembre del 2021. 259,90. Nos hemos quedado hoy, ¿vale? Hoy nos hemos quedado, como veis, a 11,5 dólares de superar el máximo histórico. Va a ser perdidos en Binance a 11,46 dólares, que en este punto de aquí es una subida más de un 4% más. No tiene mucho más misterio el precio de Solana, que va aguantando, que ya metió esta buena hostia el otro día subiendo de 210 hacia la zona de 240 por la putísima cara. No hay nada. Por ejemplo, el día de hoy, ¿por qué está subiendo...? ¿Por qué ha subido bastante, por ejemplo, historias el precio de Ripple? Bueno, pues es muy sencillo, porque el presidente de la SEC va a dimitir algo que ya se más o menos sabía, pero el mercado reacciona. Edera, ¿por qué está subiendo? Bueno, pues porque a un tío de Edera es candidato a ser presidente de la SEC, si no me equivoco, junto con otros tantos, ¿vale? Ahora, ¿por qué subió Solana aquí? Bueno, motivo no existe, ¿vale? Simplemente sucedió y ya está. No hay motivo. Entonces, Solana metió a su primer push hacia la zona de 240 y llegó a 248. Hoy, literal, a las 12 de la mañana, hora española. Hace 7 horas, ¿vale? Bueno, hoy ya lo estoy viendo. Ayer, perdonadme con las horas, sé que lo estoy viendo mañana, pero bueno, ayer a las 11 de la mañana marcaba los 248. El tema es, ¿qué es lo que yo creo? Bueno, si Solana alcanza el máximo histórico y yo creo que esta semana o la que viene Solana lo va a alcanzar, pues entonces estaremos en un escenario en el que si Solana supera el máximo histórico y es la primera red gorda en conseguirlo, porque primera red gorda, hay que hablar de que es primera red gorda porque Ethereum no lo habría conseguido, BNB lo habría conseguido, pero se habría quedado atrás, pero solo BNB, porque luego ves Ripple, ni de coña, ves Cardano, ni de coña, ves Tron, ni de coña, Avalanche tampoco, su I es que no para de hacer máximo histórico, pero es que es la nuestra, Polkadot, ni de broma, Bitcoin Cash, ni de broma, Stellar, ni de broma, entonces es todo el rato esto que os digo, ¿no? Entonces, la única que superaría el máximo histórico es, y la que más demanda tiene, por supuesto, y la que más sin crescendo va a ir y más se va a acercar a Ethereum, va a ser en este caso Solana. Ya está, no hay mucho más debate, va a ser esta. Si Solana supera el máximo histórico, que está ahora mismo en 240, llega a 260, Radium to the moon, to the moon, incluso os diría que el to the moon mayor, imaginaos que Solana llega a 300, baja a 290, pues hay más to the moon todavía, con lo cual los 9 se pueden quedar cortos, así que por tanto os sugiero que estéis todos muy atentos. Antes de nada, deciros que entrad al VIP ya. Operaciones increíbles las que hicimos ayer, no son las que habré mandado en estas horas, en las que entre cuando estoy grabando el vídeo y el momento de estar volando, operaciones increíbles, en cuestión de 3 días estamos en futuros, creo que más del 35-40% en verde, la primera quincena de noviembre se ha cerrado en un más 300%, ¿vale? 10k se convirtieron prácticamente en 40k y esto es absolutamente todos los meses, así que mi consejo es si quieres conocer todas las operaciones, todo lo que hago y cómo lo hacemos, botón unirme al de suscribirme, elige el plan club, 50 euros al mes y lo tienes todo, Telegram VIP, las órdenes, los vídeos, los tutoriales, para aprender a cómo se hace todo, todo está ahí explicado, ¿vale? Así que esta es un poco la cuestión. Solana, 240, por cierto, de Fijama, es que no me queda más remedio que verlo y diréis, oye, ¿pero por qué pasa esto? Bueno, por cierto, de Fijama a la web, para que el que quiera monitorizarlo pueda hacerlo, ¿vale? Señores, Raydium, 4 Billions, Uniswap, 1,5, es prácticamente el triple de volumen en Raydium que en Uniswap. Hay más volumen en Raydium que en Uniswap, Pancakeswap y Orca juntos. Hay más volumen en el primero que en los otros tres juntos. Imaginaos lo que puede hacer Raydium. Es que esto es lo que os comentaba en el vídeo de ayer. Imaginaos cuando Solana apriete. Los decks, o sea, solamente el propio Solana mueve más dinero que todas las otras redes juntas en volumen. ¿Estáis entendiendo esta barbaridad? Entonces, este es el verdadero asunto. Mira, ¿alguien se nos ha suscrito? Justo ahora grabando. Papi Yulen, hijo mío, bienvenido. A ver si Papi Yulen, si lo estás viendo el vídeo, comenta abajo, ¿vale? Si alguien ha llegado a este momento, comente Papi Yulen en los comentarios, ¿vale? Para saber que ha llegado. El caso, no hay más remedio. Solana yo creo que esta semana o la siguiente va a superar. Y ahí estará Raydium para hacer su papel y hacer lo que tenga que hacer. Y pues no sacarle un x3 a Uniswap, sino sacarle más. Y ya está. Y ese es el punto. Y señores, señores, antes de nada despedirme enseñándoos este gráfico y diciéndoos que evidentemente, evidentemente, tenemos a la mejor putísima moneda de la historia que jamás nadie haya podido elegir, ¿vale? Porque esto es lo que hemos hecho nosotros. Yo la mandé comprar en abierto en 0.30. La vendimos por la zona de 1.5. La recompramos un poco más abajo. La vendimos en 2.5 cuando está yo aquí. La compramos, la vendimos en 2.5 aquí. La recompramos en 1.20 cuando la guerra de Israel. Luego vendimos otro poquito por aquí. Recompramos aquí. Y encima el otro día vendimos por esta zona de aquí. Recompramos más abajo. No paramos de multiplicar. Y nuestra media de este token está en 25 céntimos y está prácticamente en 6 dólares. Y sinceramente, y aunque no hayas estado en el VIP, tienes a Caspa comprada en 1.2 y está en 17. Tienes a Cetus comprado en 15 y está en 33. Asui comprado en 79 y está en 3.80. Tienes a Raidium comprado en 37 céntimos y está en 5.6. Tienes a Solana comprado en 20 dólares y está en 240. Todo esto ha pasado a lo largo de entre mediados finales del 23 hasta ahora. ¿Qué más quieres? Todas las órdenes en abierto. Todas las órdenes en el Telegram. Todo así. Así que, señores, no os tengo más que decir. Telegram gratuito abajo. Suscribiros, activar la campana. Y quien quiera entrar en el VIP ya sabe lo que tiene que hacer. Más multiplicación que esta. No se me ocurre cómo puede ser. Y todos sois conscientes de que el Bullrun ni siquiera ha dado comienzo. Esperado fuerte. Nos vemos. Que vaya bien. Chao, chao.